ok mi gente vamos para el surf report para hoy 14 de diciembre del 2022 hoy un gran día para ser surfer 7.5 pies a 13 segundos fuerza del norte noreste ayer les indicaba en mi forecast que la fuerza del noreste pero está todavía la influencia del norte quiere decir que oleaje bien fuerte recordemos que las fuerzas del norte y del oeste son las que más afectan nuestro litoral norte así que podríamos esperar hoy grandes olas a lo largo de toda la costa norte del país y oeste en los puntos más expuestos vientos del sur suroeste definitivamente hoy un día que va a ser épico aquellos amantes del deporte podrá encontrar olas increíbles en arecibo en las playas más famosas margara etcétera etcétera también aguadilla en algunos escondites podemos encontrar olas increíbles así que no lo piensen más falta el trabajo porque hoy es un gran día para hacer ser fe así que nada dios más bendiga y deos más bendiga y